Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy es un vídeo un poco diferente Porque yo no suelo hacer este tipo de vídeos Yo no suelo hacer una videocrítica o Pfff, 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 pfff Perdona que os llego un poquito malo Ya falta un poco para que me muerde, ¿verdad? No, 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 no No estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos Bueno, de comentar sobre un tema pero más polémico No me gusta mucho la polémica pero me gustaría comentar este tema Yo sobre Jean, su abuela Toda la crítica que se ha hecho a AuronPlay Acaba de hacer un vídeo, lo ha subido Toda la crítica de Twitter y todos los youtubers Y toda la gente que se ha sumado a esta avalancha Contra Jean No hago este vídeo porque yo conozco a Jean O porque, bueno, no lo conozco en persona Pero sí he hablado bastante con él Lo conozco más o menos Con su contenido porque lo sigo Me gustaría comentar un poquito antes de vosotros comentar Dejad que yo hable O sea, antes de que vosotros opinéis algo sobre él Dejad un momento que me intente expresar Porque también me expreso un poco mal Intente dar mi punto de vista, ¿vale? Hay muchos puntos de vista Y quiero que, bueno, veáis todos Para que las personas lleguemos a un punto de inflexión O a un punto de reflexión De decir, vale, esto es lo que yo pienso Después de estar toda la mañana viendo Y ayer por Twitter Viendo el vídeo de AuronPlay Y viendo todo Quiero dar mi punto de vista, ¿vale? Antes de empezar el vídeo Quiero que veáis lo que la gente dice sobre Jean en Twitter Y decía, o sea, es normal que hace llorar a su abuela por visitas Creo que ya lo he visto todo en esta plataforma Por esta cosa me da vergüenza decir que soy youtuber ¿Esto es en serio? ¿Me estás diciendo que hace llorar a tu abuela por unas putas vistas de mierda? Pobre de tu abuela Detenerte a ti como nieto Asco me das, hijo de puta No puedo decir todo lo que pienso de este criajo Porque igual me meten en la cárcel Yo por desgracia no tengo a mi abuela Ya desde hace tres años Y cuando veo algo así Me hierve la sangre Imaginad hacer llorar a tu abuela por unas putas visitas de YouTube Se ha montado este revuelo Porque Jean ha hecho un vídeo Ha hecho un vídeo sobre... De su abuela Ignorándola durante 24 horas Y se ha armado el revuelo Se ha armado el revuelo Porque la gente pues se ha sentido como ofendida De decir, hostia, se ha hecho sufrir a una persona mayor Pobrecita, inocente Lo ha hecho pasar mal A ver Yo, principalmente Yo No haría ese vídeo Yo no haría ese vídeo ¿Por qué? Porque no es mi tipo de contenido Porque a mí Las bromas y todo eso Me cuesta mucho hacerlas No puedo hacer bromas Porque a mi amigo, por ejemplo Le hago una broma De que yo que sé De que ha suspendido un examen Y es que me da pena Me da pena en el momento que se lo estoy diciendo Porque sé que es una broma Pero me da pena Yo soy anti-broma Yo A mí no me gustan los canales de bromas Y no me gustan las bromas No me gustan Bueno, sí me gustan hacerlas Depende de qué bromas, ¿sabes? Si a lo mejor éste le Iba a decirle pasta de dientes En un oreo A no Pero no, no, no Que sí que he gastado esa broma A un amigo Le he echado pasta de dientes En un oreo Y se la he dado a un amigo Sí he gastado esa broma Me ha hecho gracia Luego me la he devuelto Sobre todo Más de niño Gastaba muchas más bromas Ese tipo de bromas sí Pero Bromas más sentimentales Me cuesta Entonces Yo principalmente No haría ese vídeo ¿Veo mal el vídeo? Hombre Creo que se ha Malinterpretado bastante Primero Vamos a ver Su abuela La abuela de Jean La abuela de Jean Para la gente que Que siga a Jean Lo sabrá Pero para la gente que no lo sepa Su abuela ha salido muchas veces En su canal A lo mejor ha podido salir 10, 15, 20 veces En su canal Dice muchas veces Pero es que ahora no sé La parte en la que dice Pero dice muchas veces Está haciéndole una broma A una persona que no sabe nada Es una persona que ha salido Muchas veces en Youtube Es una persona Que a lo mejor no sabe todo de Youtube Pero sabe Jean está con una cámara Delante de ella ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo ya ves tú Que dices tú Hostia, vale A lo mejor la abuela Pues se huele a algo A lo mejor la abuela está ahí Y tal Entonces creo que Se ha interpretado bastante El mensaje Creo que sí Que es que la hace llorar Vamos a la parte Por ejemplo aquí ¿No? Toca su nivel más bajo Con lo que vamos a ver ahora Venga No, no, no Ya, ya, ya No, ya, ya, ya Cuando vi esa Hace llorar a su abuela Tú has visto una lágrima Tú has visto algo Vamos a ver Que esto es Youtube ¿Sabes? Yo no O sea Lo que quiero decir Es que esto es un tema Muy complicado Él no ha tenido maldad En hacer este vídeo Él ha hecho un vídeo Él ha hecho un vídeo Para entretener En el que a lo mejor El mensaje La gente lo ha captado De una forma incorrecta Que se haya podido equivocar O no A la hora de hacer el vídeo O se ha podido equivocar A la hora de hacer el vídeo A lo mejor no era la temática A lo mejor no era la forma Pero no creo Que la forma en la que Se esté machacando A Jean Por un vídeo Sea tan dura ¿Vale? Sea tan dura O sea Las personas se pueden equivocar Las personas se pueden equivocar Y no creo que haya que Llevarlas al matadero Directamente Somos personas Nos podemos equivocar Y podemos rectificar Has hecho un vídeo Has hecho una broma Una broma ¿Vale? Has hecho una broma A tu abuela La gente no lo ha captado bien No lo ha llegado bien ¿Quieres que es erróneo Como lo ha hecho Jean? Vale Pues está mal ese vídeo No vayamos a atacar a la persona Porque hay que diferenciar siempre Yo creo entre Youtuber Y la persona Porque Los Youtubers Somos personas Que constantemente Estamos intentando sacar ideas Esto es Un trabajo En el cual Cada día Tienes que inventarte algo nuevo Tienes que intentar Hacer cosas nuevas Tienes que intentar Que tu canal Siempre esté arriba Que no se hunda Yo que se sabe Innovar Y a lo mejor Llega un punto En el que nos equivocamos Y yo soy el primero En el que he equivocado A lo mejor me he metido En fregados Que no me tiene que meter He hecho cosas Que no lo tengo que hacer Y nos equivocamos Y para eso Estáis para vosotros Para decir Oye mira Que no me está gustando Lo que está haciendo Pero No me podéis matar Por un vídeo Que me haya equivocado Entonces a Jean Yo creo que Que le está pasando eso O sea Lo estoy matando Tanto por Twitter Por Youtube Por todo Se ha equivocado en un vídeo Y lo que me gusta De Auronplay Que dice eso Dice Seguramente Seas un buen nieto Seguramente Quieres a tu abuela muchísimo Solo has hecho un vídeo mal Dice Por eso estoy yo Para hacerlo ¿No? Porque dice Auronplay Yo comento Vídeos de mierda Y esto me parece una mierda Eso es lo que dice Auronplay No yo ¿Vale? Y creo que Que ahí está Ha estado bien De decir Tú tienes un canal guay Pero has tenido un vídeo Que le has cagado Y estoy yo aquí Para comentarlo Entonces Creo que la crítica De Auronplay Es una crítica constructiva Algunas veces Se ha metido A lo mejor Es que Me pongo en el lado De Jean De decir Hostia Me he equivocado En un vídeo Y de repente Veo que todo Se me puede hundir Me da miedo ¿Sabes? Me da miedo Porque yo conozco a Jean Y Jean sé que es una persona Muy maja Es una persona Que no hace las cosas Con maldad Es una persona que Hostia Que ha luchado mucho Por Youtube Y verlo Que se le puede hundir Todo por un vídeo En el que Se ha podido llegar A equivocar y tal Pero vosotros pensáis Que en esos vídeos Hubiese una cosa Lo que vosotros veis Quereros la mitad Y de la mitad Desconfíais O sea Youtube Habrá cosas Que serán verdad Yo no sé Si lo de Jean Será verdad O sea Este vídeo Será verdad Será O será Será falso No lo sé Pero Pensáis que Esto es Youtube Y la mitad de Youtube Es entretenimiento Y no siempre puedes Sacar entretenimiento Haciendo las cosas Verdaderas Sabes A lo mejor Hay pues eso Yo cuando hago Una vídeo de reacción También exagero Muchas cosas Y tal Porque estamos en Youtube Esto es entretener Esto es pasarlo bien Entonces a lo mejor En este vídeo Pues se ha podido colar Ha podido hacer Cositas que yo no haría O que a lo mejor La gente puede malinterpretar Pero no tenemos que matar A una persona Por un vídeo Por un fallo Si no es Y decirsele En plan Oye mira Jean Creo que este vídeo Tu abuela te quiere muchísimo A lo mejor Solo han sido 5 minutos Y ya está Sabes A lo mejor Tu abuela Yo que sé Sabía que era una broma Y estáis los dos aquí O lo que sea Pero a lo mejor El mensaje que has dado No es el correcto Intenta Cambiar eso Ten cuidado con eso Sabes Ten cuidado con eso Porque a lo mejor Mucha gente se puede ofender Vale entonces yo creo Que hay que enfocarlo De esa forma Te has equivocado Intenta corregirlo Y ya está Ese es mi punto de vista De decir Pero no matar a una persona Por un vídeo ¿Por qué? Porque yo siempre Mi forma de pensar es No hagas lo que no te gusta Que te hiciesen A mi no me gustaría Que me matasen Por equivocarme en un vídeo Es que por ejemplo Me acuerdo yo Hace tiempo Hace tiempo Vale Esto es una chorrada Vale Yo soy la persona más Soy yo Liberal En plan Happy The Flower Que la gente quiera ¿Sabes? O sea yo soy en plan Wow Y en un vídeo Salían dos chicas besándose Dos chicas o dos chicos No me acuerdo ¿Vale? Pero era un vídeo de Tik Tok Raro ¿Vale? Era un Tik Tok raro En plan que hacían cosas Muy ñoñas Y yo en el vídeo Hacía Buah No sé qué Y la gente dio por hecho Que yo decía Buah ¿Por qué eran dos chicas Que se estaban besando? Y yo me quedé todo luego Diciendo ¿Pero por qué la gente es así? ¿Por qué sean dos chicas besados? Me da igual Si son dos chicas Dos chicos Un chico Una chica Un perro Y un gornito rinco Me da igual Era por los gestos Que hacían ¿Sabes? Entonces esto Y ahí me sentí En plan diciendo Dios, Dios, Dios Y la gente me empezó a criticar Y empecé a recibir mucho hate Por un comentario Que encima Ni iba enfocado Porque eran dos chicas O dos chicos Que vamos a ver Que eso me da igual ¿Sabes? Que el mundo Que quieras A quien quieras Que te beses Que da igual Si tú eres feliz Haz lo que tú quieras Mientras no haga daño a nadie Entonces Yo me sentí muy mal Por decir Joder Estoy dando un mensaje Que yo no lo he recibido así Entonces yo creo que Allí le están pasando lo mismo Él ha dado un mensaje Que en su cabeza Pensaba que era de otra forma Decir Hostia, he hecho un vídeo Más cariñoso con mi abuela Le he regalado tal Un vídeo así Un poquito polémico Pero tal Y luego ha salido mal ¿Sabes? Incluso al principio lo dice Te me hagan ganas De pegarme Y tal Y no sé cuánto Entonces yo creo que a lo mejor Se ha podido llegar a colar Porque ha querido hacer Un vídeo muy viral O un vídeo tal Y él no pensaba Que el mensaje Iba a ser negativo O tan negativo Como la gente Lo ha recibido Pero yo quiero Dar mi punto de opinión Y decir ¿El vídeo está mal? Pues para mí Está mal enfocado Está a lo mejor Pues eso Pues es un vídeo Que a lo mejor Te produce un poquito De incomodidad Pero tenemos que acordarnos Que esto es YouTube Que esto es entretenimiento Y que a lo mejor Y que a lo mejor Ha sido un fallo Que no vayamos a matar A una persona Por un fallo Conocer antes a Gian Mirar todos sus vídeos Mirar todas sus reacciones Mirar todos sus retos Mirar todo lo que hace Todo lo que quiera su abuela Y decirle Oye Gian A lo mejor No te cueles en ese vídeo Intenta Esto Solucionarlo Intenta No dar este enfoque Nada Este era mi punto de vista Que no vayamos a matar a nadie Por un fallo ¿Vale? Que lo mejor es Hablar con esa persona Lo de Twitter es impresionante Su abuela no merece un hilo Tan gilipollas Yo perdí a mi abuela Que era mi mundo entero Y la verdad Que hay cosas de este tipo Me da mucha rabia Eso es lo que estoy leyendo en Twitter Es como que la gente Se lo ha tomado muy a pecho Y Lo comprendo Comprendo lo que la gente puede decir No sé cómo vais a tomar este vídeo Porque es un vídeo A lo mejor un poco diferente Y tal Pero es como que Que puede estar mal el vídeo Pero Dar la vuelta Te puede caer mal ese vídeo Pero no vayamos a matar A la persona por un vídeo Decirle Oye esto está mal Pero Vamos a pensar un poquito ¿Vale? Y nada Quiero deciros que Yo no haría ese tipo de vídeo Pero no voy a matar a alguien Por hacer ese tipo de vídeo Puedo comentarle Puedo decirle Tío Creo que te has colado un poco Tío Creo que el mensaje que has dado Creo que intentas dar un mensaje Bueno Pero no lo has hecho correctamente O a lo mejor Pues eso Pues Pero Es un error No vayamos a matar a una persona Por un error Así que nada gente Espero que Que os haya gustado este vídeo Por lo menos que hayáis visto Otro punto de vista Porque he visto tanto hate Y es como Comprendo el hate Pero tío Tanto para desearle la muerte Tanto para tal Gente que no lo conoce Gente que tal A mi no me gustaría estar en su este Porque tío Porque yo sé que Jean Tiene que ser un cacho de pan Y que se ha podido equivocar en un vídeo Y recibir tanto hate Tío es que Es bullying Tío es bullying Y luego La gente Oh contra el bullying Contra tal Vale Se ha equivocado tío Pero vamos a criticarle Por lo que se ha equivocado No vayamos a matarle Gente diciéndole Que ojalá le miren el canal Gente que tal Vamos a ver tío ¿Sabes? Pero bueno Que nada Espero que os haya gustado Que lo apoyéis con un pedazo de like Suscribiros para más Mira la vela está hasta apagada Es que Si me ha ido hasta la cabeza Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete